¡Ey! ¿Qué pasa chabrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y hoy vamos a jugar un partido, ¿vale? ¡Quiero ganar! ¿Vale? ¡Quiero ganar! Ya creo que con la derrota de ayer es suficiente, joder, Iniesta con 90 de media, eh, venga, fiesta, fiesta Agüero, Rafinha, ay, mía, por favor ¿Pero dónde me vas con este equipo? Me va a ganar, ¿verdad? Tiene a De Jong y a Eder arriba No sé si me va a ganar, ¿vale? Porque yo tengo a Francesco Totti Y tengo a Miroslav Klose Y tengo a Chicharito Hernández, ¿vale? Y tengo a Payet, que es muy bueno Payet El último partido lo perdimos generalmente por mala suerte, ¿vale? Porque primero un rebote, después otro rebote Por favor Por favor, dejad de joderme Ojo, ojo, que está haciendo cambios Ha secado a Denis Ha secado a Rafinha Va a poner Agüero también ¿Vas a poner Agüero? No pongas Agüero No pongas Agüero, eh Que no ponga Agüero No, parece que no han puesto Agüero Pero bueno, así lo tiene en el banquillo Lo puede sacar en cualquier momento Así que, ojo con eso, eh Ojo con eso Bueno, pues aquí tenemos a este rival Que no tiene mal equipo No tiene mal equipo, para nada Y que nos puede ganar, nos puede ganar Pero no quiero que me gane, ¿vale? No quiero que me gane Ya suficiente tuvimos con esa rebota Con esa rebota, con esa rebota no Con ese partido en el que me marcaron dos goles de rebote Yo creo que ya es suficiente, ¿vale? Yo creo que ya en este lo podemos ganar Y ya está, ¿vale? A ver si marcamos otro gol de correr, ¿no? Porque llevamos dos goles de correr en un partido Madre mía, de verdad Qué medio de goles de correr por partido Vamos a intentar marcar un tercero, ¿no? ¿Por qué no? Vamos allá, vamos a por la victoria Por la primera victoria, Meigla Venga No, es que le he dado al L1 Le he dado al L1 triángulo, tío Le he dado al L1 triángulo Para que de primeras despejase Es que, es que míralo, míralo Otro de rebote ¡Muy! Cuando he cogido el balón con el defensa Le he dado al L1 triángulo Para que despejase de primeras Vamos, Chicharito Vamos, Chicharito He tenido suerte Pero es que me lo habían robado muy falso ahí, tío Vamos allá Empate a uno Vamos a por la victoria, joder Bueno, bueno, bueno Remate de Toti ahí Peligroso No jodas, tío No jodas, Álava No ha saltado Álava, tío Es que no ha saltado Álava a rematar A despejar, digo O sea, se le marca cualquiera No, 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 tío Tiene un jugador libre aquí Para pasarla, tío Es que no lo entiendo Tío, es que no lo entiendo Tiene un jugador ahí libre Para pasarla Porque se la echa a él No entiendo No entiendo este partido No entiendo este partido No me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo ¿Cómo se puede tirar tan mal? ¿Cómo se puede tirar tan mal, tío? Con el golazo que marcó ayer, tío Increíble Un balón templado Un balón en largo Encontrará a su destinatario Un balón Demasiado fuerte, tío ¿Pero qué dices, tío? Otro balón que sale fuera ¿Pero si eso era gol, tío? Por favor, tío Madre mía, tío Lamentable, tío Lamentable No sé cómo he perdido Es que no entiendo No entiendo cómo he perdido Con el partido que he hecho yo Y el partido que ha hecho el otro No entiendo cómo he perdido No entiendo Es que sinceramente No entiendo cómo he perdido Es que ¿Habéis visto las ocasiones Que han fallado mis jugadores, tío? Bueno, mis jugadores o yo O si sean, tío Es que no entiendo, tío La cantidad de tiros fuera En ocasiones clarísimas Es que eran ocasiones clarísimas de gol, tío Ocasiones clarísimas de gol Y el balón ha salido fuera, tío Y al final nos ha ganado la Sampdoria Bueno, la Sampdoria El equipo de este hombre Nos ha ganado 1-3 Es que ha aprovechado Demasiado sus ocasiones, tío No sé Ahí pone 7 tiros a muerte Pero lógicamente Los 7 no han sido ocasiones claras de gol Es que las mías Han sido 6 ocasiones claras de gol En una ha sido fallo Mío clarísimo Porque he tirado demasiado fuerte Con Closet Pero las demás, tío Ha sido fallo de precisión, tío No sé si fallo mío de precisión O que los jugadores no tenían ganas De tirar a puerta Yo qué sé, tío Ahora mismo hay mucho nivel en el PS Y ya sabéis que mi nivel en el PS No es que sea muy bueno Pero vaya Yo creo que no merecía perder este partido Ni en el anterior, mucho menos En fin, ahora claro Ahora todos Todos los jugadores de PS Están básicamente a este Con el mismo nivel de equipo Y por eso nos empareja juntos, ¿no? Ya más adelante Se irá cambiando la cosa En fin, he perdido el partido Como estáis viendo Y... Injustamente Para mí, injustamente Tío, es que los goles Que ha metido, tío El centro ese Que no ha saltado Alba Y después el tercero Ahora mismo No recuerdo cómo ha sido Pero no sé No sé Muy raros Los goles que me están metiendo Muy raros En fin Perdemos 1-3 Es lo que hay Y... Y por aquí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado A pesar de la derrota Y... Nada Espero tener más suerte La próxima, tío Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós